Bueno, supongo que la pregunta grande que está detrás de cualquier cosa que nos proponemos hacer, de una obra de creación, como es una película, siempre haces la película para tratar de entender lo que tienes delante, la vida que tienes que vivir. Es decir, yo no hago películas para responder ninguna pregunta, sino para abrir más preguntas. Y en este caso, me parecía que había un grupo de jóvenes que me podían ayudar a entender el mundo, a entender la vida que estamos viviendo ahora. Y por eso quise retratarlos, básicamente. Pero para mí no tiene que ver con la edad que tienes, tiene que ver con una ingenuidad. A pesar de todo lo que pasa, a pesar de que el mundo no colabora con las cosas que quieres hacer, tú lo sigues intentando. Para mí eso es ser joven, como decir, bueno, qué más da, me apetece hacer esto. Quiero, aunque el mundo me diga que no, ir a por esto. Y espero que ser adulto, bueno, no lo sé, para mí es una cosa como de rendirte un poco. Como conformarte, como dejar de decir, da igual que las cosas estén en contra, porque mi deseo es más grande. Bueno, te respondo un poco retomando también la pregunta anterior, porque creo que de alguna manera, y un poco al hilo de lo que acaba de decir Candela, yo creo que todos vamos envejeciendo, nos hacemos adultos y creo que precisamente por eso, por esa resignación que va llegando de la vida, es importante escuchar a los jóvenes, no perder nunca esa escucha. Creo que los jóvenes nos ayudan a recordar muchas veces realmente quién somos, que se nos va olvidando. Entonces de pronto los jóvenes te siguen hablando de cuestiones que tienen que ver con el amor, con la amistad, con lo colectivo, con todo eso, de una forma que creo que es bueno recordar. Y yo creo que el cine, cuando hacemos películas, sirve para recordarnos cosas. Por ejemplo, cuando hacíamos la Virgen de Agosto, Ebanut, queríamos recordar que simplemente pasear por las calles de tu ciudad y quedar con amigos es importante y que no lo podemos dar por hecho. De hecho, luego vino la pandemia y se demostró que incluso eso, que parece que lo damos por hecho, lo damos por descontado, de pronto podría no existir. Entonces, no pretendo que se identifique toda Europa con estos jóvenes, pero sí que estos jóvenes nos ayuden a recordar cosas que me parecen importantes, de cómo nos relacionamos entre nosotros, de cómo estamos en el mundo y también de la posibilidad de equivocarse. Creo que es importante, que esto es algo muy de la juventud, la posibilidad de contradecirse, por ejemplo. Sí, creo que totalmente. Sí, creo que con la película nos pusimos a hacer algo que no era lo que estaba pasando en el momento. Creo que vivimos como en un momento en el que todo es rápido, en el que todo se da por hecho, que se pasa por encima de las cosas. Y creo que con la peli nos dimos el gusto de hacer algo porque queríamos hacerlo, que es algo muy raro, como hacer algo sin obligaciones, sin reglas, como sin presiones. Y de darnos ese espacio porque es que ese espacio no se da hoy en día, no existe, como que todo tiene una fecha límite y todo tiene que ir sobre algo y no te puedes equivocar cinco mil veces. Y creo que con la peli nos permitimos estas cosas y que sí que lucha en contra de lo que está pasando ahora. Y luego se ve que es necesario. O sea, como la gente luego se sienta cuatro horas a ver la película y dice, joe, necesitaba este tiempo, necesito darle este tiempo a las cosas y no se lo estoy dando. Y sí, creo que la peli hace esto, que va en contra y que ir en contra ahora mismo hace falta. Ha habido versiones más cortas de montaje, ¿no? Ha habido varias versiones para finalmente llegar a este montaje de 3 horas 40 que es el que yo prefiero, es el que yo ahora mismo defiendo, ¿no? Me parece que responde mejor a lo que ha sido la experiencia de la película, ¿no? El proceso, ¿no? De todos estos años haciéndola juntos. Quería hacer una película larga porque quería que tuviera muchas cosas, ¿no? Es larga por eso, no es por caprichos, porque realmente ha sido un proceso de rodaje muy largo, ¿no? Entonces, bueno. Pero una segunda parte es complicado porque ya nada es igual, ¿no? A partir del momento en que estamos haciendo esta entrevista, la película se ha presentado en un festival, en salas de cine, tomamos una consciencia de lo que hemos hecho que ya nos hace, digamos, trabajar de una manera diferente. Si volviéramos a rodar ahora, ya no tendríamos seguramente la inocencia o la inconsciencia que tuvimos durante todo el tiempo que la hicimos. Pues creo que es muchísima. No, yo la verdad es que yo soy una persona que he tenido la suerte de tener una madre que ama el cine con locura y que me ha llevado a las salas de cine desde que soy muy pequeña y luego he tenido la suerte de conocer a todas estas personas, a Jonás, a los ilusos, a toda esta gente que ama tanto el cine y entonces yo he tenido la suerte de tenerlo en mi vida y creo que lo doy por hecho que esto pasa en la vida de todos los jóvenes y no es así. Pero el cine es tan necesario, es el lugar en el que puedes ver que hay algo más, en el que hay otras realidades, es el lugar en el que hay otras vidas, otras personas, en el que ves otras pieles y otras ideas y además es una cosa que consumimos como muy a la ligera hoy en día. Como hay cine en todas partes y ves una película, ves otra y no te planteas lo que hay detrás de esa película. Entonces creo que tendría que estar el cine en todas las vidas, pero no solo el cine, sino una educación sobre el cine. Como que desde que eres joven, igual que se te enseña al leer poesía, se te tiene que enseñar a cómo ver cine y cómo valorar el cine y de dónde viene el cine. Creo que eso es muy importante y que eso no se hace bien. Bueno, claro, es que quién lo impide de alguna forma es una forma de pregunta. Entonces, no sé si responde, pero sí la película trata de mostrar una actitud que decías tú antes de cómo afrontar, por ejemplo, el hecho de hacer una película. Esta película está hecha con el impulso de un grupo de jóvenes, el mío propio, de algunos amigos que nos han ayudado. ¿Quién lo impide? Para nosotros también es como un leitmotiv, es como una manera de pensar el trabajo. ¿Quién lo impide? Nadie, pues hagámoslo. ¿Quién nos impide hacer esta película así? Esa es la idea contracorriente que decía Candela. Puede ser una película larga, no pasa nada. Es decir, es un poco no tener miedo a contradecir a veces lo que se supone que tiene que ser una película, cómo se tiene que hacer, cómo se tiene que distribuir, todo eso. Bueno, yo creo que debería, que esta película debería verse porque es una película optimista y no es tan fácil de repente encontrar hoy en día algo que te diga, mira, da igual porque va a estar bien. Y creo que nosotros lo hacemos mucho en la película, como, estos somos nosotros y somos jóvenes y puede que seamos torpes y puede que no sepamos muy bien qué estábamos haciendo, pero es que da igual porque va a estar bien. Y también hay algo como, viendo la película, que siento que te da fuerza. Como que ver a esos chicos que están como con todas las ganas de hacerlo todo en el mundo, un poco te devuelve a ti esas ganas de hacerlo todo en el mundo. Entonces, por eso. Sí, pero hay una cosa de, desde si lo estás viviendo en el momento, la adolescencia, también un poco creo que para entenderte tú mismo, pero hasta si ya la has vivido, para ver a tus hijos, para entender a tus hijos, para volver a reconectar con el joven que fuiste. Creo que es una película que a cualquier edad te lleva a un lugar que es personal y que es importante. Sí, yo creo que es una película que está planteada como una experiencia cinematográfica, que puedes ir a verla a una sala de cine y pasar allí la tarde o la mañana. Y es una forma también de estar conectado con la vida. O sea, que al final una película, lo que estás viendo ahí, durante esas tres horas cuarenta, es un montón de vida condensada, de personas que aparecen, que dicen cosas, que se muestran. Y, bueno, creo que es como, sí, es vida concentrada. O sea, creo que si vas allí no pierdes un rato de tu vida, sino que ganas, en realidad, mucho tiempo de vida que está condensado en la película. Entonces, bueno, la recomendaría por eso, pero me parece que no es una pérdida de tiempo, creo que es una ganancia de tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!